La noche electoral en Alcalá La Real se vivió especialmente en las sedes del PSOE y el PP. Los populares volvieron a reunirse en el antiguo casino en la plaza del Ayuntamiento, donde celebraron con entusiasmo la victoria en España. Contentos por el resultado, tanto a nivel local, regional y nacional. Yo creo que esto se va a llamar las elecciones del voto oculto. Ninguna encuesta ha acertado muchas de las cosas que han ocurrido esta noche, desde la amplia victoria del Partido Popular, sin llegar a ser una mayoría absoluta, evidentemente. El segundo lugar del Partido Socialista, del que sinceramente me alegro, porque yo creo que nadie quería, en su sano juicio, que un partido como Podemos ocupase una segunda posición y tuviese opciones de formar gobierno con el Partido Socialista. Fundamentalmente el mensaje es que la estrategia de Podemos de torpedear al Partido Socialista y provocar que hubiera una repetición de elecciones le ha salido el tiro por la culata. Ha conseguido que haya una menor participación por la desmotivación que está supuesto para la ciudadanía y especialmente que esto se haya resentido en los partidos de izquierda. También Ciudadanos ha bajado su porcentaje de votos y la tónica general es que el Partido Popular ha obtenido el mismo respaldo que obtuvo en diciembre. En la sede del PSOE no hubo aplausos a pesar de ser la fuerza más votada en el municipio. Y es que los populares siguen recortando distancias con los socialistas en todas las mesas electorales y Alcalá. Tanto es así que por primera vez ganan al PSOE en la hortichuela. El PSOE ha perdido prácticamente votos en todas las mesas electorales, fundamentalmente la del casco urbano. Hemos ganado la hortichuela, que eso es algo que no esperábamos. Y que bueno, que esta es una tendencia que esperemos se consolide, que continuemos creciendo tanto aquí como en la aldea. La verdad es que hemos recuperado creo que unos cuatro puntos con respecto a diciembre. El PSOE pierde quizás uno o dos. Y bueno, lo que mejor es que estamos a menos de mil votos de alcanzar al PSOE. Aunque esto son elecciones generales y no se puede comparar con unas locales, ahora mismo extrapolando los resultados de las locales, el PSOE perdería la mayoría de su ruta con claridad. Y nosotros a nivel de Alcalá lo que tenemos que mostrar es nuestra satisfacción por el respaldo obtenido una vez más por la ciudadanía de Alcalá. Que ha hecho en primer lugar que volvamos a ser la fuerza más votada en nuestro municipio y de otra parte que el porcentaje de votos que obtuvimos en diciembre se mantenga en nuestro caso. Lo que no ha sucedido en otras partes del territorio nacional. En total los populares suben 304 votos en Alcalá la Real con respecto al obtenido el 20 de diciembre. El PSOE por contra baja 240, aunque la pérdida más acusada de apoyos en el municipio la experimentan Izquierda Unida y Podemos, que juntos pierden 443 votos. Ciudadanos calca prácticamente los mismos resultados que en las últimas generales, pasando de 1.610 a 1.607 votos. ¡Gracias! 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 Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente, en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Javila García